En la Unidad de Atención para el Coronavirus de Sinaloa, estamos atendiendo vía telefónica y por medios electrónicos a quienes nos contactan con sospecha de contagio. Mediante algoritmos aplicados por especialistas, se determina la probabilidad de que el sospechoso esté contagiado y de ser altamente probable, se inicia su periodo de aislamiento y tratamiento. Médicos especializados atienden a los pacientes vía remota y monitorean la evolución de los síntomas. El protocolo incluye la búsqueda y aislamiento de las personas que estuvieron en contacto con el probable contagiado en los últimos días. Y solo en ciertos casos, se canaliza al paciente a un centro de salud para revisión física y atención. Para maximizar la prevención, la unidad está contactando activamente a las personas con expedientes de embarazo, diabetes, hipertensión, cáncer y otras enfermedades de alto riesgo, para invitarlos a aislarse de manera urgente. Si tú o alguien cercano presenta los síntomas o sospechas de algún contagio, no dudes en llamar al 6677-130063. 3. Sinaloa está a la vanguardia en el uso de la tecnología para la detección, aislamiento y tratamiento de casos de coronavirus. Gobierno del Estado. Puro Sinaloa.